Música Supongamos que estamos hoy en otra etapa de la historia de la Nación que es otra configuración del capitalismo y otra era en la historia de los imperios para hacer algo así como una historia crítica del presente que sería testimonio, documental, memoria y ficción necesitamos un aparato diferente del que usábamos antes de 1990 necesitamos otro tipo de nociones y categorías porque no solamente ha cambiado el mundo sino los moldes, géneros y especies en que se lo dividía y diferenciaba esas formas nos ordenaban la realidad definían identidades culturales y fundaban políticas y guerras lo que quiero decir es que han cambiado no tanto las imágenes en sí o sea los mitos, los estereotipos, los personajes, los relatos sino sobre todo la forma en que se agrupaban se dividían y se oponían y también la forma en que se usaban en literatura por ejemplo caen las divisiones tradicionales entre formas nacionales o cosmopolitas todos los que estudiamos literatura hemos visto que se la diferenciaba así literaturas nacionales, literaturas cosmopolitas formas del realismo o formas de la vanguardia o literatura pura y literatura social eran como casilleros en que se ordenaba la literatura y también hasta puede caer la diferenciación entre realidad histórica y ficción aunque muchas escrituras siguen usando estas divisiones clásicas de la tradición literaria después de 1990 que es donde yo pongo el corte se ven nítidamente otros territorios y sujetos otras temporalidades y configuraciones narrativas y otros mundos que no reconocen los moldes tradicionales que absorben, contaminan y desdiferencian los separados y opuestos y trazan otras fronteras por ejemplo literatura urbana y rural ya no se oponen sino que mantienen fusiones y combinaciones múltiples la reorganización del mundo así lo llamo una reorganización del mundo en función del cambio de modos en que se lo clasificaba y se ordenaba y eso implica un mundo diferente que se reorganiza de otro modo la reorganización del mundo que operan hoy algunas escrituras implica una caída de fronteras que se reproduce en el plano público, político y jurídico mientras se refuerzan las fronteras para los cuerpos desplazados con esto quiero decir que fronteras eran las que separaban por ejemplo literatura realista, literatura fantástica literatura urbana, literatura rural esas fronteras caen pero al mismo tiempo que caen esas fronteras y con esa caída se reorganiza el mundo otro tipo de fronteras visibles, materiales y muchas veces coercitivas aparecen en el mundo o sea uno podría decir que el mundo actual después de 1990 es un mundo en que caen y surgen fronteras es un mundo en que se produce una reorganización en virtud de esos nuevos trazados de fronteras y reorganizaciones de pasajes entre distintos territorios este parece ser uno de los movimientos del presente caída y fortalecimiento por otro lado es un doble registro que se reproduce sin fin y hace que las escrituras desdiferenciadoras convivan con las anteriores las que refuerzan las fronteras y oponen nítidamente las formas de la tradición con eso quiero decir que al mismo tiempo que cae la separación entre literatura urbana y rural porque la urbana absorbe la literatura rural al mismo tiempo todavía podemos ver que hay escrituras que aparecen que siguen respetando este molde anterior de modo que hay nuevas escrituras que desdiferencian literatura urbana y rural por ejemplo o fantástica y realista pero al mismo tiempo hay otras que siguen con las diferenciaciones anteriores todas están presentes funcionando sincrónicamente como en una especie de exposición universal que quisiera contar supongamos la historia de la literatura latinoamericana porque con la presencia del pasado en el presente con esa especie de superposición de temporalidades que hace que todas las épocas y lugares aparezcan en el mismo territorio del presente la literatura de hoy y no solamente la literatura de América Latina la literatura en general de hoy cuenta todo el tiempo la historia de la literatura con otras categorías históricas los estilos y formas que antes se oponían y sucedían ahora conviven y se exhiben como si fuera en sincron y en fusión esto quiere decir uno decía el realismo del siglo XIX surgía por ejemplo el modernismo de fin de siglo luego surgía la vanguardia este tipo de historia lineal de la literatura es la que ya no registramos hoy hoy registramos la convivencia de todos estos estilos que antes se sucedían o sea la diacronía lo que llamamos la sucesión temporal aparece como en una especie de contemporaneidad en sincro en sincronía y eso le da una densidad a la historia del presente que no tenía antes este régimen aparece como una especie de exposición universal toda la historia se expone como si fueran un panel porque hay escrituras que imitan las escrituras medievales las escrituras antiguas las escrituras del siglo XVIII del XIX, del XX, de la vanguardia de los realismos entonces las tenemos todas como en una especie de panel exposición universal por eso les decía que quisiera contar de otro modo la historia están todas presentes en el presente esa es la idea este régimen produce efectos de sobreimpresión están como chustapuestas y sobreimpresas las distintas etapas históricas esto es algo que vemos hoy con mucha nitidez no solamente en la literatura produce cambios no solo en la idea de la historia sino también en la conciencia histórica acompaña otra conciencia histórica de esto no se habla demasiado pero la idea es que estamos en medio de una conciencia histórica diferente de la que existía antes la del presente es otra conciencia histórica donde el antes podemos decir todos los antes todos los pasados están presentes aquí y ahora en esa especie de exposición universal y donde coexisten la desdiferenciación y diferenciación de fronteras entre formas, estilos y géneros este régimen es un régimen de significación así lo llamo yo o sea es un modo de significar nuestro presente esa especie de panel de exposición universal con toda la historia pero la historia que se hace presente este régimen de significación parece dominar el imaginario público produce presente y al mismo tiempo deja pensarlo esta es una especie de exposición o introducción general ahora como dije el problema actual es con que nociones pensamos este presente este presente donde todo coexiste donde las fronteras se caen las fronteras pero se trazan otras y donde puedo ver todos los pasados aquí y ahora como los pienso ese es uno de los problemas que se plantean a cualquiera que quiere reflexionar hoy en la situación actual y en el presente y también en la literatura entonces se me ocurrió para esta conferencia que podríamos pensar en función de territorios o sea que las nociones con las cuales podíamos pensar este presente fueran nociones territoriales, nociones espaciales que reemplazan viejas nociones que ya parecen haber caducado en la medida en que el mundo está reorganizado de otro modo entonces yo les traje tres nociones espaciales que nos pueden servir para pensar una es la idea de exposición universal la segunda es la idea de ciudad y la tercera es la idea de isla urbana cada una de estas nociones están pensadas desde el punto de vista de un territorio la exposición universal es la posibilidad es como su nombre lo indica antes había exposiciones universales en las ciudades incluso hoy todavía se hacen los famosos forums que creo que acá en Monterrey también va a haber eran como enormes exposiciones donde cada país traía sus productos típicos y sus señas de identidad podríamos decir hoy eso es visible en un territorio como internet por ejemplo eso ya forma parte de territorios electrónicos entonces el primer tipo de territorio sería el territorio electrónico que funciona como una especie de exposición universal donde yo puedo ir a cualquier territorio a cualquier parte del mundo informarme de lo que quiera como se hacía antes en las exposiciones universales la idea es que internet es un universo es un universo territorial pero electrónico al mismo tiempo o sea se usa bastante hoy una idea que es la idea de desterritorialización entonces uno podría decir que es un territorio desterritorializado o sea no tiene tierra uno entra en internet y se desplaza como si fuera un mundo viaja como si fuera un territorio y esta especie de que yo llamo exposición universal sería el primer territorio para poder pensar el presente imaginemos que estamos en la exposición universal en una exposición universal y ahí entramos en el sector de escrituras del presente que están a cargo de la práctica de desdiferenciación de algo que antes se oponía o sea están a cargo del trabajo de reorganización de fronteras que nos ocupa en la actualidad como les decía vemos rápidamente que desaparece la literatura rural latinoamericana que todavía podía leerse en los años 60 y 70 en los textos por ejemplo del boom García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y que en muchos casos fue el sitio de relatos de identidad nacional hasta los años 70 se pensaba en una latinoamérica rural en esa etapa de las naciones y del capitalismo fíjense cuán avanzada fue esa identidad cuánto tomó del siglo XX esa identidad rural llegó hasta los años 70 se presentaba una América Latina campesina eso termina y hoy aparece una literatura urbana específicamente urbana cargada de sexo, de droga, de miseria y de violencia esta literatura borra las fronteras entre lo rural y lo urbano borra la oposición, absorbe el campo e incluye en su interior muchos de sus sujetos, sus dramas y sus mitologías o sea, no es que se termina la literatura rural sino que la literatura urbana la absorbe y se transforma a sí misma absorbe podríamos decir mitos campesinos los personajes que antes estaban en el campo hasta el punto tal que yo describo la literatura urbana del presente como un personaje de Rulfo en el DF esa fórmula sintética donde aparece un personaje violento con su cuchillo y sus dramas rurales aparece en una ciudad inmensa, en una mega ciudad eso podría describir un poco ese proceso de fusión que sigue la literatura urbana que se fusiona y absorbe la literatura rural la ciudad latinoamericana en las ficciones pero también en la realidad se barbariza antes era civilización y barbarie la civilización estaba en la ciudad la barbarie estaba en el campo ahora la ciudad se barbariza fíjense, les voy a leer un trozo de un escritor peruano que se llama Oscar Malca y el libro es al final de la calle apareció en Lima en el año 2000 porque es eso lo que la ciudad en tanto espacio en el que diariamente me muevo ha representado siempre para mí habla un joven un lugar en el que todo el tiempo había que estar preparado para enfrentar relaciones de fuerza que no de poder categoría demasiado abstracta insuficiente y refinada para la sociedad limeña o sea la ciudad es una selva la ciudad lo que las relaciones son de fuerza el que es más fuerte ataca y no son relaciones de poder que esta noción de poder es demasiado abstracta para lo que sería esa selva que es Lima tal cual la describe este escritor la importancia de la ciudad latinoamericana hoy en la literatura y en la realidad fíjense que estoy hablando como si no hubiera tanta diferencia entre la literatura y la realidad es que la ciudad representa hoy la sociedad antes uno iba a buscar la sociedad a las fábricas a los lugares de trabajo a otro tipo de espacios hoy uno recorre una ciudad y tiene una radiografía perfecta de esa sociedad porque en la ciudad están y pueden leerse hasta los matices más delicados podríamos decir más refinados de la sociedad clases, sectores diferentes según uno la va recorriendo así, la ciudad representa hoy la sociedad por un lado y al mismo tiempo representa también lo global porque las ciudades latinoamericanas sobre todo las ciudades capitales pero también ya cada vez más las ciudades de segundo orden como Monterrey por ejemplo exhiben un poco el modo en que lo global encarna nacionalmente en esas ciudades o sea, fíjense todo lo que representa hoy una ciudad latinoamericana representa la sociedad representa lo global y representa lo nacional la nación, la sociedad y el mundo eso está encarnado y es visible en las ciudades latinoamericanas en sus construcciones en sus fragmentaciones y en sus fronteras y en sus distintas zonas el régimen territorial urbano de la imaginación del presente puede servir por lo tanto en esta busca de nociones que estamos buscando toda esta conferencia es cómo pensamos hoy el presente lo pensamos en términos territoriales lo pensamos en términos temporales lo pensamos en los términos en que antes se pensaba la realidad necesitamos nuevas nociones y entonces las nociones que yo vengo a presentarles un poco hoy son nociones territoriales la ciudad entonces es el régimen territorial urbano nos sirve para pensar la realidad y el presente les voy a leer algo que en el curso que dimos que di yo en los últimos días usamos como texto básico que es un trozo de angosta de Héctor Abad Faciolince un escritor colombiano el texto es de 2003 angosta es una ciudad imaginaria aunque angosta se llame angosta en todas partes no todos sus habitantes viven en la misma ciudad una cosa es angosta en el centro del valle a orillas del río turbio donde están los rascacielos y las nubes de mendigos otra cosa angosta al pie del salto de los desesperados donde el río y la gente se confunden con la tierra y otra más angosta del altiplano donde viven los dones y los extranjeros en esta última angosta hace frío las casas tienen chimenea y los niños se ponen saquitos rojos de lana en las cavernas de abajo la temperatura es tórrida se suda estando quietos y los niños andan tan desnudos y sucios como los cerdos fíjense lo que es esta ciudad imaginaria latinoamericana colombiana concretamente en esta forma de segmentación con una zona primer mundo podríamos decir que se llama la zona fría y una zona de abajo que es la zona tórrida donde los niños están casi confundidos con los animales aquí tenemos tres mundos porque hay una zona intermedia también tenemos los tres mundos encarnados en una ciudad que es Medellín que es al mismo tiempo Colombia y que es al mismo tiempo los tres mundos de la globalización primero, segundo y tercer mundo si uno quiere pensar así sobre todo primero y tercero si uno quiere pensar así el proceso de globalización entonces fíjense que la ciudad el territorio urbano los absorbe a todos es ciudad es nación y al mismo tiempo es globo es globalización el principio de esta ciudad colombiana imaginaria tal cual aparece en esta novela es la división en tres zonas y sectores sectores con K que son sectores sociales económicos y al mismo tiempo climáticos por eso dice que arriba hace frío y abajo se suda estando quieto es la zona tórrida ¿no? esto quiere decir que la división está naturalizada porque es la naturaleza y el clima el que marca la división ¿no? y también son tres mundos literarios porque el de más abajo se llama infierno siguiendo la divina comedia de Dante ¿no? y el infierno contiene una zona que se llama el abismo de los desesperados que es una cascada donde se tiran los suicidas y donde según lo que cuenta la novela las fuerzas de represión y los terroristas tiran los cadáveres ¿no? o sea la zona más baja una cascada ¿no? y el otro es la tierra templada o media fría y el más alto o zona fría se llama paradiso y para entrar se requiere visa o sea la ciudad está sectorizada dividida como si como el mundo está dividido y dentro de la misma ciudad se necesita una visa o salvoconducto para pasar de una zona a otra para entrar en la zona fría que es lo que podríamos decir el primer mundo ¿no? la ciudad del presente de la literatura y de la realidad aparece entonces como la sociedad ¿no? clases sociales clase alta clase media y clase baja y también como una teoría de la división global primer mundo segundo y tercer mundo y no solo la ciudad imaginaria de Angosta sino que esta división puede leerse en una cantidad de textos de la literatura latinoamericana de los últimos años aparece así la Habana aparece Ciudad de México aparece Medellín aparece Caracas Santiago Lima San Pablo Buenos Aires las ciudades latinoamericanas de la literatura son territorios como de extrañeza de miedo y de vértigo con cartografías y trayectos que marcan zonas y límites o sea la ciudad fragmentada en zonas las novelas y las ficciones nos trazan cartografías y trayectos que van mostrando esas ciudades el nombre de la ciudad puede vaciarse en algunos textos y no aparecer y en otros si aparecer como Angosta o como el rey de la Habana por ejemplo ahora les voy a leer una lista de textos de los últimos años en la literatura latinoamericana donde baso esta idea de la ciudad el primero como les dije es Héctor Abad Faciolince Angosta que salió en Colombia en 2003 luego está un texto de un escritor argentino que se llama César Aira el texto es La Villa que salió en 2001 un texto interesante sobre ciudad y sobre todo sobre isla urbana como como va a aparecer en lo que voy a decir son los textos de Mario Velatín ahora me voy a referir a la isla urbana con teniendo en cuenta estos dos textos eh otro texto de ciudad es el de Horacio Castellanos Moya el asco Tomás Bergen en San Salvador o sea es en la ciudad de San Salvador transcurre ¿no? y otros textos que ya no son de ciudades latinoamericanas porque otra característica de la literatura latinoamericana es que describe ciudades que no son latinoamericanas o sea los latinoamericanos viajan a Nueva York por ejemplo en un texto de Jorge Franco que se llama Paraíso Travel que también es colombiano viajan a Nueva York y se pierden supongamos los protagonistas en la ciudad y entonces describe la ciudad pero la ciudad de Nueva York en este caso con esto quiero decir que la temática de la ciudad no es solamente el de la ciudad latinoamericana sino que su importancia estratégica como proveedora de conceptos también hace que se recorran otras ciudades ¿no? hay ciudades de la India hay por ejemplo uno de los textos se llama 30 días en Pekín todo de escritores latinoamericanos dentro de la ciudad dentro de esta ciudad sectorizada que la literatura nos describe recorridos distintos encontramos otra noción importante para pensar el presente que es la noción de isla urbana que es un territorio interior a la ciudad cerrado con límites donde los personajes pueden aislarse en cierto modo y constituir comunidad o simplemente o una sección de la ciudad también puede ser por ejemplo en esta cita del escritor cubano Antonio José Ponte del texto se llama contrabando de sombras y apareció en Mondadori en el año 2002 todo transcurre en un cementerio de La Habana y lo describe así dentro del cementerio las calles tenían las mismas denominaciones en letras y números que en la ciudad de afuera entonces el cementerio funciona como una ciudad dentro de la ciudad con los mismos nombres de calles la idea es que el cementerio constituye una isla urbana que es donde transcurre sobre todo la ficción de esta novela contrabando de sombras ¿no? entonces así como digo yo él mismo está contenido en un régimen global así como el régimen urbano está contenido en el régimen global dentro del régimen urbano ¿no? hay otros regímenes ¿no? otras formas las ciudades brutalmente divididas de las escrituras y las imágenes del presente tienen en su interior áreas edificios habitaciones y otros espacios que funcionan como islas con límites precisos ¿no? y hay acá una cantidad de escritores que se los menciono rápidamente que son los que más constituyen isla urbana pero me me interesaba sobre todo referirme a un escritor mexicano que encontré acá con que es este Mario Velatín porque como estamos en México digamos quería leer esa parte ¿no? de un texto muy impactante de Mario Velatín ¿no? que se llama Perros Héroes no sé si lo leyeron ya lo voy a encontrar la isla urbana es un espacio con límites pero está abierto se puede entrar es como si la isla fuera pública ¿no? ese cementerio de ponte que les leía o el salón de belleza de Velatín el texto del salón de belleza ¿no? todo transcurre en una peluquería en un salón de belleza que funciona como isla ¿no? o la Villa Miseria de Aira o el Yotibenco de Cucurto o el bar del asco o sea es un territorio físico o una institución la isla urbana es un mundo con reglas leyes y sujetos específicos en ese territorio las relaciones topográficas se complican en relaciones topológicas hay toda una una serie de inversiones entre adentro y afuera los límites o cesuras identifican a la isla como una zona que es exterior e interior al mismo tiempo relaciones topológicas ¿no? es un territorio que está adentro de la ciudad y por lo tanto de la sociedad porque la ciudad es la sociedad y a la vez afuera eso es lo curioso de las islas urbanas ¿no? ese cementerio de Ponte está adentro pero está afuera al mismo tiempo ¿no? el territorio de la isla se coloca como en la división misma le sigo buscando el la cita de acá encontré que van a ver bien lo que es una isla urbana está tomado de perros héroes el texto de Mario Bellatín no sé si lo conocen cerca del aeropuerto de la ciudad vive un hombre que aparte de ser un hombre inmóvil en otras palabras un hombre impedido de moverse es considerado uno de los mejores entrenadores de pastor belga malinois del país o sea un tipo de perro comparte la casa con su madre una hermana su enfermero entrenador y 30 pastor belga adiestrados para matar a cualquiera de un solo mordisco en la yugular no se conocen las razones por las que cuando se ingresa en la habitación la isla donde aquel hombre pasa sus días recluido algunos visitantes intuyen una atmósfera que guarda relación con lo que podría considerarse el futuro de América Latina el texto se llama perros perros héroes tratados sobre el futuro de América Latina visto a través de un hombre inmóvil y sus 30 pastor belga intrigante inquietante esa isla urbana cerca del aeropuerto donde hay un hombre paralítico y 30 perros que pueden matar entonces les decía esos esas islotes dentro de la ciudad son zonas internas internas adentro de la ciudad pero al mismo tiempo externas están como en otro mundo es una zona interior y exterior ¿no? y al mismo tiempo fíjense que para él es América Latina ¿no? tal cual aparece ¿no? es una habitación es está en la ciudad es lo que llamamos una isla urbana y es el futuro de América Latina ¿no? un hombre con perros que pueden matar ¿no? una especie de idea de un mundo salvaje casi ¿no? entonces les decía esa esa noción de un mundo externo interno es lo que me interesaba marcar los habitantes de la isla parecen haber perdido la sociedad o algo que la representa en forma de familia clase trabajo razón y ley y a veces de nación se definen en plural y forman como una comunidad que no es ni la familia ni la del trabajo ni tampoco la de la clase social sino algo totalmente diferente la isla constituye una comunidad que reúne a todas las demás puede ser un grupo genérico de enfermos de locos de inmigrantes de monstruos y en este caso de perros con seres humanos ¿no? o sea es una extraña comunidad que da la impresión de que están afuera de la sociedad ¿no? están como en otro mundo pero al mismo tiempo adentro de la ciudad que representa la sociedad o sea sobre todo como les digo estoy buscando nociones y categorías para pensar el mundo de hoy y esta categoría de isla urbana que está dentro y afuera ¿no? que nos presenta como otro mundo un mundo extraño otra comunidad pero al mismo tiempo que está dentro de la ciudad que es la sociedad me interesa marcarla ¿no? esta es la posición exterior interior de la ciudad ¿no? como régimen de significación también ¿no? entonces la isla constituye una forma transversal a la sociedad porque mezcla por lo menos dos clases sociales en el caso del texto de angosta que vimos en las clases era muy evidente en el hotel por ejemplo donde transcurre que funcionaba como isla urbana pero también se ve en una cantidad de otros textos se ve en otro texto de Mario Velatina el salón de belleza en el salón de belleza se mezclan diferentes clases sociales y en este texto de los perros héroes se mezclan humanos con animales ¿no? o sea es un territorio de mezcla social o de mezcla humano y animal ¿no? de hecho el territorio se constituye en las ficciones cuando se rompe la homogeneidad y se produce esta contaminación se constituye como desde afuera cuando la subjetividad central entra en esa isla ¿no? cruza una frontera en este caso es la frontera del espacio donde está el entrenador la habitación donde está donde está el entrenador de los perros ¿no? cruza entra y queda allí por un tiempo el que dura la ficción con esto le quiero decir que la ficción consiste en alguien que entra allí en esa habitación pasa algo allí adentro y luego se abandona la isla urbana y se va y se termina la ficción la ficción consiste la novela consiste en entrar a ese territorio ¿no? y luego salir y el territorio por lo general se abandona ¿no? les decía entonces que es como una especie de régimen de significación ¿no? que opera por mezclas y borra borra las diferencias de clases y a veces las diferencias entre hombres y animales les voy a leer otro texto de un escritor cubano que también escribe sobre la ciudad que es Pedro Juan Gutiérrez la novela se llama El Rey de la Habana ¿no? y es un personaje que recorre la Habana precisamente una especie de desecho social ¿no? un joven que no tiene trabajo no tiene ningún tipo de inserción y que recorre la ciudad y que describe en cierto modo la crisis que sufrió Cuba en los años fines de los 80 cuando la Unión Soviética se fue y los dejó un poco librados a su suerte ¿no? entonces ¿qué pasó en esa crisis? dice cito aquel pedazo de azotea en la casa era el más puerco de todo el edificio cuando comenzó la crisis en 1990 que es el corte que nosotros usamos para pensar el mundo de ahora ella perdió su trabajo de limpiapisos entonces hizo como muchos buscó pollos un cerdo y unas palomas y los puso en la casa o sea esa idea de una isla urbana donde por un lado pueden contaminarse distintas clases sociales pero también donde pueden contaminarse animales y personas reaparece constantemente en la literatura latinoamericana de hoy voy a a saltear una parte e ir directamente a caracterizar la isla urbana en lo formal en lo formal la isla urbana es una construcción precisa una fuera o un más allá que está dentro insisto es una fuera verbal y narrativo y no solamente social o humano la subjetividad central aparece de los textos por lo común desde el punto de vista social como interna y externa al territorio mismo y a su vez esta posición está vista desde afuera por un narrador con esto quiero decir que lo que dijimos de la isla urbana que es un territorio interno y externo a la ciudad o sea interno a la ciudad porque está dentro de la ciudad pero externo porque es como otra sociedad y otro mundo se reproduce por lo general en los personajes centrales de la literatura latinoamericana de hoy son personajes que están adentro y afuera de la sociedad adentro y afuera en un espacio quiero decir adentro y afuera porque o han perdido la familia o han perdido el trabajo o han perdido algo que los expulsa en cierto modo y esta es como la subjetividad central de casi todas las escrituras actuales en latinoamérica es alguien que está afuera y adentro de la sociedad y es narrado por un narrador que está dentro y afuera de él o sea un narrador en tercera persona como decimos que se mete en el personaje pero que también se sale todo el tiempo ¿no? entonces formamos como una especie de línea entre narrador subjetividad central o personaje central y ese territorio de la isla urbana que están formando como una serie de posiciones adentro y afuera que es insisto uno de los modos de poder pensar el presente según lo lo trato de conceptualizar ¿no? eh doy acá una serie de ejemplos por ejemplo Maxi que vimos en las clases ¿no? de la villa de Cesar Aira es el que ve la isla que es la villa miseria de afuera y de adentro también y se introduce ¿no? o el Jacobo de Angosta o jóvenes de clase media de una famosa serie de televisión en Argentina que se llama Ocupas o sea con esto quiero decir que no es solamente la literatura este tipo de construcciones y territorios se los ve en la televisión ustedes pueden rápidamente ligarlo con lo que estén viendo ahora con lo que estén leyendo ahora porque se trata de un fenómeno de lo que podemos llamar la imaginación pública o sea aparece en todas partes este tipo de territorios ciudades islas urbanas y este tipo de personajes que están afuera y adentro y este tipo de narración que está afuera y adentro también si la isla urbana en América Latina es la ficción de un territorio que se puede abandonar porque la ficción consiste en que se entra y luego se sale de ese territorio y ese territorio a veces se incendia o sea se clausura podríamos decir desde el punto de vista literario ¿no? entonces es un territorio al cual se entra y luego que se aniquila si la isla urbana es la ficción de un territorio que se puede desterritorializar abandonar y destruir la literatura ya no es manifestación de identidad nacional y territorial se trata de una forma diferente de territorialización que es el sitio y el escenario de otras subjetividades e identidades y de otras políticas completamente distintas que las políticas de identidades nacionales o territoriales que veíamos por ejemplo en la época del boom Macondo Macondo es un territorio es Colombia es América Latina y sus personajes son o representan identidades nacionales estos personajes de las islas urbanas no representan identidades nacionales son otro tipo de identidades ¿no? otra proliferación de nuevas identidades podríamos decir lo que lo que me interesa marcar ahora un poco como para terminar y poder dialogar con ustedes es que este régimen de significación de la isla urbana se presenta sobre todo como ambivalente desde el punto de vista político ideológico antes uno leía leía por ejemplo Macondo o leía las novelas del boom y sabía perfectamente la posición del autor ¿no? ¿qué pensaba de América Latina? ¿qué pensaba del imperialismo? ¿qué pensaba en términos incluso de partidos políticos nacionales? hoy una de las características de la literatura que se ve en todos estos procesos territoriales de ciudades e islas urbanas es que se puede interpretar de un modo o de otro o sea que el modo de significación actual central de estas escrituras latinoamericanas es ambivalente así lo podemos llamar ¿no? o sea es en cuanto a las posiciones políticas ideológicas es totalmente ambivalente no reconoce las divisiones y representaciones que generan las esferas sociales de clase políticas e ideológicas en un sentido es como ponerse otra vez adentro y afuera de estas clasificaciones la isla urbana no es un microcosmos tampoco ni una metonimia de la sociedad o sea no es un pequeño mundo donde yo pueda ver toda la sociedad no es un microcosmos donde yo pueda ver el cosmos ¿no? su régimen no reconoce este modo ¿no? de representación de la parte del todo ¿no? no es una parte por un todo es más bien una fábrica de imágenes y enunciados territoriales provisorios y ambivalentes y al mismo tiempo un régimen de sentido satura la imaginación pública del presente y permite pensar ese presente permite pensar la sociedad y el mundo por eso para poder descifrar el enigma de la isla urbana necesitamos necesitamos un aparato diferente del que usábamos antes otras nociones y categorías para pensar las nuevas políticas otros instrumentos conceptuales post subjetivos y post estatales que acompañan la brutal diferenciación del presente otras nociones abstractas y concretas al mismo tiempo lo que yo les ofrezco son categorías territoriales y visibles como la exposición universal que quiere igualar lo global y lo universal que esa es su característica y por eso expone de otro modo la historia en sincro y la ciudad donde en su régimen de divisiones se ve lo nacional y lo social en lo global y esta categoría que es una imagen de la isla urbana que quiere ir más allá de toda sociedad y toda historia y delimitar una fuera posible en estas categorías hipotéticas e imaginarias son sincronizan estas categorías sincronizan lo económico lo cultural lo social lo político lo nacional y lo global y en ellas se puede leer lo antes separado terminan con todas las esferas y las autonomías incluidas la de la literatura en la borradura de fronteras podrían incluir también una teoría del subsuelo en muchos textos en la isla urbana hay un sótano hay un subsuelo un abajo ¿no? podrían incluir también les decía una teoría del subsuelo que nos une a todos con el petróleo por ejemplo el agua o cualquier bien natural y que nos dejaría pensar al mismo tiempo otra vez los fundamentos del pensamiento y de la vida porque también pueden incluir una teoría de lo espiritual y de de las religiones como vimos en el curso también ¿no? de la mente y de las creencias sobre todo que acompaña la teoría del subsuelo biológico de la isla urbana en este territorio del presente de América Latina bueno yo termino acá muchas gracias y espero poder dialogar con ustedes de todo lo que se les ocurra si quieren les voy a sintetizar en dos palabras un poco lo que dije leo la literatura muy como si fuera la realidad porque la imaginación en nuestro mundo actual nos acerca cada vez más a la realidad vista desde los medios la realidad es ficción en cierto modo y en esta realidad la realidad del presente posterior a la globalización que nos inquieta tanto porque no sabemos cómo pensarla mi propuesta es usemos categorías y nociones territoriales usemos nociones espaciales y territoriales para poder pensar la actualidad y el mundo concentrémonos en la ciudad como una forma que concentra lo social lo nacional y lo global y dentro de la ciudad pensemos en las fronteras que separan los distintos sectores pensemos en las islas donde la gente se refugia y se encierra y hace comunidad pensemos también en los subsuelos que se trazan a veces a partir de esas islas o sea esta es mi propuesta para el diálogo con ustedes muchas gracias gracias aplausos 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 otro este mes. A mí se me viene a la mente algo, cómo leer a Paul Ricoeur con tiempo y narración y todo eso que yo no termino de entender tampoco, ¿verdad? Ni a Paul Ricoeur, pero sí tengo la inquietud de cómo abordar a Paul Ricoeur con esta nueva literatura, tiempo y narración, que es... ¿Paul Ricoeur estaba pensado a lo mejor de otra época o sigue siendo hoy o se hace más complejo todavía? No, sigue siendo vigente y hay muchos, muchos teóricos que lo usan, pero sería lo opuesto de lo que yo estoy proponiendo acá, porque yo estoy proponiendo nociones espaciales y él piensa en función temporal, ¿no? O sea, uno puede decir que hay en la globalización ha traído nuevos tiempos y nuevos territorios, ¿no? Y yo me concentré más en los territorios, pero que él es un filósofo de la temporalidad, o sea, hay que leerlo así, hay que leerlo como que la narración, que es donde él trabaja, es nada más que trabajo sobre el tiempo. Yo puse el acento en el trabajo sobre el espacio, ¿no? Y sobre el territorio. ¿Los tiempos también se fusionan en esta nueva literatura? Sí, los tiempos se fusionan bastante, ¿no? Y esto en parte lo hemos visto cuando analizamos, como yo no me metí en un texto concreto, sino que estoy hablando en general, cuando analizamos en la clase angosta, ¿no? Donde los que gobiernan a una ciudad, que es una ciudad como futurista, una ciudad del futuro, una ciudad imaginaria, que pretende ser, como les dije, Colombia, los que gobiernan esa ciudad son los siete sabios. Fíjense, una forma de gobierno arcaica, antigua, para una ciudad futurista. Entonces, esta contaminación de tiempos, ¿no? Se ve también en casi toda la literatura latinoamericana, ¿no? Del presente. Insisto con lo que les dije antes, que al mismo tiempo que se ve en estas nuevas escrituras, otras escrituras siguen escribiendo al estilo anterior, con relatos como los del siglo XIX, con el tiempo lineal, con el tiempo progresivo. O sea, tenemos en el panorama actual de la literatura, tenemos las nuevas escrituras que hacen este tipo de fusión de tiempos y de mezclas y de territorios. Y tenemos al mismo tiempo la literatura clásica que cuenta un relato que es la misma literatura que era, digamos, normal en el siglo XIX y a principios del XX. No sé si soy clara. Ahí tienen que en el presente está ciertas escrituras y está todo lo anterior. Entonces, lo de Riker, yo no sé si Riker específicamente habla de esta yustaposición de temporalidades, así lo llaman los teóricos, ¿no? Que en el presente se yustaponen una cantidad de temporalidades, ¿no? Como esto de los siete sabios, que sería una temporalidad arcaica, ¿no? Junto con otras tecnológicas, por ejemplo, como si fueran del futuro, ¿no? Justaposición de temporalidades. Saskia Sassen ha trabajado en eso y lo llama así, ¿no? Y dice que hay temporalidades de lo nacional, temporalidades de lo global, que son diferentes porque en realidad estas temporalidades son velocidades. No sé si te contesto lo de Paul Riker. Yo tengo una pregunta. Siguiendo un poco en esta lógica tuya de que la literatura refleja la realidad cada vez más. No refleja. Es la realidad. Muy bien. Creo que todos los que vivimos en ciudades, ahora las medianas, pero definitivamente las grandes como México, San Paolo, Buenos Aires, ¿no? Tenemos esta conciencia de que no vivimos la ciudad completa, ¿no? Que vivimos en sectores de la ciudad, ¿no? De hecho, hay gente de México que dice, yo no voy al sur nunca porque no conozco y me pierdo. En todas partes estas ciudades grandes y a Monterrey creo que nos está pasando ya también, ¿no? Que hay pedazos de la ciudad que desconoces y que no los vives, que no son tu ciudad. Este, entonces, esa realidad la veo yo como que se está representando en textos como el que vimos de La Villa, ¿no? En que es un sector de Buenos Aires nada más, ¿no? Sí. En el que nos mencionaste de Daniel Link, de Montserrat, que también es un... Sí, sí. Que se mueve, toda la ficción se mueve en una zona pequeña. Es pequeña de la ciudad, sí. Entonces, la pregunta sería si esto está apuntando a que eventualmente el concepto de ciudad en sí no va a ser un concepto válido, sino más bien, porque nadie lo vive como tal, ¿no? Sino más bien que vamos a tener que repensar en fragmentos de la ciudad. Objetividad, sí, obviamente, sí, sí. O sea, no hay ninguna obra, salvo Angosta, me parece a mí, que recorra la ciudad completa, ¿no? O sea, salvo una ciudad imaginaria, porque una mega ciudad de hoy, una ciudad grande, es imposible de recorrer. Yo no conozco un montón de... Como todos, todos nos movemos en el sector donde vivimos o donde trabajamos, si se terminó. No, de modo que sí. Ya está apareciendo la literatura de zonas, como La Villa, por ejemplo, Montserrat, Bolivia Construcciones, apareció en la Argentina, que también es una zona, se está zonificando, sectorizando también la imaginación. En la obra de Cien Años de Soledad, Macondo podría considerarse como una... No, la Casa de los Buendías se podría considerar como una isla urbana en Macondo. ¿Cuál? La Casa de los Buendías. ¿La Casa de los Buendías? Como una isla urbana. Yo creo que no rigen esas categorías en Macondo, ¿no? Porque Macondo es otra cosa. Macondo representa un mundo, ¿no? Está fundado, fíjense, fundado y también eliminado. La Casa, ustedes pueden usar esa categoría de isla, pero yo creo que se aplica más para la literatura de ahora, ¿no? Fíjense que yo hice un corte en la literatura hasta los años 70, 80 todavía podíamos... Y esa literatura casi rural, ¿no? De pequeño pueblito, ¿no? Yo no diría que se puede pensar como isla urbana, no. Hay que pensarla de otro modo. ¿No? Diferente, porque es la familia. En ese caso es una familia. La casa está habitada por la familia y la saga es la saga familiar, ¿no? Está identificada casa y familia, ¿no? Ahora no. Ahora no. Ni familia. No, ni familia. Los personajes salen de las familias. O sea, esa articulación tan perfecta que tiene, ¿no? La obra de García Márquez, ¿no? La familia, la historia. Va contando partes de la historia de Colombia. Y también como una linealidad narrativa, va hacia adelante. Eso es muy difícil de encontrar hoy, en la literatura de hoy. Por eso les decía, es un mundo que todavía estamos tratando de poder pensarlo, tratando de buscar los conceptos para poder pensarlo, ¿no? El otro mundo era, digamos, muy estable. Ese es como el mundo clásico, ¿no? La familia, la historia, la historia nacional. Yo tengo una duda. Si esto solamente se queda en la literatura latinoamericana o es un reflejo internacional. Porque estaba yo viendo muchas de esas características en Paul Auster. Cuando habla de trilogía de Nueva York y en otro tipo de obras de él que maneja cuestiones muy similares. Sí. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente. Hoy es difícil a veces poner una característica de la literatura latinoamericana. Porque enseguida la gente que lee literatura extranjera dice, ah, no, pero esto pasa también ahí. Y entonces, ¿cómo pensamos lo latinoamericano como parte diferencial? Ese también es uno de los problemas, ¿eh? O sea, sí, efectivamente en la literatura global, internacional, y si ustedes quieren, del primer mundo, aparece el mismo fenómeno de ciudades. Aparece, por lo tanto, todos estos procesos y estos fenómenos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es la lengua lo que nos va a diferenciar lo latinoamericano de lo global? En este caso, bueno, el inglés y el castellano. ¿O cómo hacemos para recortar? ¿O simplemente porque estamos pensando en Latinoamérica nos interesan, ¿no? ¿Cómo hacemos? Esta es una de las dudas que yo les transmito honestamente también, ¿no? No hay una diferenciación tajante entre literatura latinoamericana y otras literaturas. No la hay. Y el fenómeno se puede repetir. Ustedes lo pueden encontrar. Sí. Hay una chica que quiere la... ¿Es esencial para los personajes de la isla urbana no tener esa estabilidad como, no sé, alguien divorciado o alguien huérfano o alguien... O sea, los personajes tienden a ser así siempre. De modo que sí, es esencial porque los define. Los define como suponte estando afuera y adentro de la familia o del trabajo o del estudio. Siempre tienen algún tipo de descolocación. O sea, ¿no? Que los define así. Como estar como... ¿No? Porque esa es la subjetividad dominante, ¿no? No sé si en otros textos, ¿no? De literatura europeo-norteamericana podemos encontrarlos. Creo que sí. Creo que sí. ¿No? Hasta podríamos hablar de un tipo de subjetividad global que siempre está como descolocada, ¿no? Afuera y adentro lo llamo yo, pero ustedes pueden darle el nombre que quieran. Yo me he quedado pensando mucho en todo lo que has dicho y en una categoría que tiene que ver con la lengua en que se escriben estas novelas y que en algunos casos pareciera ser algo más estandarizado internacional, en donde no aparece regionalismo, no hay una marca de la lengua, por decir, colombiana, mexicana, argentina, salvo algunos registros. ¿No tendrá que ver también esto con alguna política editorial? Es decir, yo la neutralidad la verdad la veo difícil, no es neutra. Y a veces pienso, ¿cuál neutralidad se escoge? ¿La de Barcelona? ¿La de Madrid? Y no la nuestra. No sé, porque creo que con la lengua también, con estas modificaciones, pues puede haber consecuencias. Consecuencias más allá de la estética, con alguna pérdida de usos, de localismos y de usos en la literatura nuestra, de identidades, así es. Bueno, te contesto dentro de lo que yo más o menos puedo contar por la información que tengo. Bueno, sigo, voy a usar otra vez esa categoría o noción de ambivalencia, porque es muy importante para entender la realidad actual. Hay una ambivalencia con respecto a la lengua. En la medida en que en España, digamos, se pretende o se trata de controlar la circulación global de la literatura latinoamericana en español, hay a veces como un intento de estandarizar el español. Sin embargo, también pueden aparecer en España, digo porque en general estos textos aparecen en España, son textos que pueden aparecer y circular en cada uno de nuestros países, pero por ejemplo los de Bellatín aparecen en México, aparecen en España también y circulan en toda América Latina. O sea, hay una idea de que es mejor un español estándar porque hace más fácil la circulación, que es lo que supone Inés. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, hay en cierto tipo de escritores muy, ya muy famosos, hay una tolerancia para los localismos bastante marcada que hace que se puedan circular por toda América Latina y a medida que se toleran o en algunos casos se fomentan ciertos localismos, se pretende que nosotros los latinoamericanos nos globalicemos latinoaméricamente, para decirlo de algún modo, y manejemos los localismos más evidentes de los distintos países latinoamericanos. En España tienen una consigna, tanto en la Real Academia Española como en la producción cultural, que es unidad en la diversidad, y la usan para poder hacer circular estos textos con localismos donde supuestamente un lector culto maneja los más evidentes localismos, los maneja, los conoce, o que los aprenda, y es una forma de globalizarse. Esa es la idea, por eso estoy hablando de ambivalencia, estoy hablando como de dos posibilidades, que circulen los localismos latinoamericanos, que todos seamos capaces de leer cómo se habla en Perú, o en Argentina o en México, que nos hermanemos más, que aprendamos. O también un español estándar que hace mucho más fácil, y también las traducciones, que hacen más fácil las traducciones y la circulación. Así que acá hay una ambivalencia, y esa ambivalencia, yo te diría, está en esa fórmula, unidad en la diversidad, que es un poco la fórmula que usan los españoles para sus relaciones con América Latina. Bueno, perdón, ya, no quiero acaparar, pero eso sucede con la literatura escrita en España, porque también en América Latina circula muchísima literatura, y no solo literatura, textos escritos con el español que se usa en España, entonces no se aplica la misma política. Lo que yo te diría es que no es una política explícita, esa política explícita funcionaba mucho, yo me acuerdo, yo fui muy amiga de Manuel Puig, Manuel Puig publicaba en Seis Barral en los años 70, 60, 70, y se quejaba con todos los amigos de que le cambiaban vereda a cera, pollera a falda, o sea, le cambiaban, le corregían directamente, esa era una política editorial de los años 60, con el boom, o sea, en el boom de la literatura latinoamericana había cierta intervención editorial en España para corregir. Ahora, pareciera que no hay esa intervención correctora, en la literatura, sí en las traducciones, en las traducciones, las traducciones, ustedes saben que en España usan traductores de América Latina porque les resulta muchísimo más barato, y ahora es muy fácil por internet precisamente mandar un libro y mandarlo traducido, o sea, el traductor puede estar en cualquier lugar del mundo, los traductores latinoamericanos son más baratos que los españoles, se paga menos, entonces se reciben y se corrigen, integra las traducciones en España. ¿Todas las traducciones son españolas? Todas las traducciones son españolas, sí, todas las traducciones, aunque no sean españolas, aunque sean latinoamericanas, resultan siendo españolas, porque normalizan la lengua, pero la normalización, el canon es España, es la lengua española, y los modismos o los lunfardos, digamos, los localismos son los localismos españoles, pero la utopía, entre comillas, que maneja España es que nos entendamos según cada uno como habla, pero nosotros tenemos que aprender el español, todos los modismos españoles, y hay que ver si ellos van a aprender o aprenden los modismos latinoamericanos, hay que ver si la relación es de igualdad, así se postula, pero hay que ver si en la realidad hay una relación de igualdad. Las historias que tienen muchos localismos, ¿no podría afectar la manera del lector de verlo en vez de como isla urbana, que se confundiera y pensara que fuera un microcosmos? O sea, bueno, no sé, que tal vez si usan muchas palabras regionales o lo que sea de... En general la literatura que usa muchas palabras regionales, desde el punto de vista editorial, que es lo que está preguntando Inés, aparece en el país y circula adentro, no más, ¿no? Tiene que ser un escritor muy notable para que lo publiquen en España, de modo que en general circulan nada más y son entendidas y comprendidas en el interior de sus países, pero por ejemplo, pienso en los clásicos latinoamericanos, en Rulfo, Rulfo usa localismo, y localismo de Guadalajara incluso, ¿no? Pero eso no se puede tocar, porque es un clásico. Entonces creo que el escritor, como les decía antes, para poder, digamos, legalizar los localismos, tiene que ser reconocido como un gran escritorio, un clásico. Un joven escritor que use muchos localismos quizá no salga por ahora, si no se convierte en un clásico, no sale de la circulación local. Yo tengo otra pregunta, ahora que sacas en tu lectura a Mario Bellatín, que es un escritor que a mí me gusta mucho, sobre la manera diferente de narrar la ciudad, ¿no? No sé si tú puedas hacer algún comentario alrededor de... Bueno, Bellatín narra una ciudad que puede ser cualquier ciudad, no da ninguna marca y pensando en Aira, ¿no? Que por ejemplo te describe las... Él lo llama una ciudad, pero siempre se basa en una ciudad específica. O sea, no sé si me entiendes. Entonces, por ejemplo, en Canon Perpetuo, que es una nouvelle de Bellatín de los años 90, se dice la señora, no sé qué, estaba en una ciudad eslabana. Como va saliendo de ahí, está el malecón, está en... O sea, son ciudades diferentes, pero él lo pone en general, dice en una ciudad había una mujer, porque tiene un modo de narrar como universalizante, podríamos decir, ¿no? Deslocalizante. Deslocalizante, pero en el imaginario, cuando él describe una ciudad donde estaba la calle, él está pensando en una ciudad concreta, pero la transforma en abstracta. Lo mismo en esto que les leí de perros héroes, dicen, cerca del aeropuerto en una ciudad es México, ¿no? Mi pregunta es si la estandarización del lenguaje no afecta la definición de la isla urbana. O sea, que se pierda como que lo que caracteriza una cierta zona, o sea, que se estandarice, no afecta la definición. No, no, no afecta, no afecta la ficción. O sea, esa isla urbana puede estar descripta en cualquier tipo de lenguaje. Sí. Sí. Sin embargo, yo ahorita que dijeron cerca del aeropuerto estuve pensando. Estamos hablando de la Ciudad de México, los que conocemos Ciudad de México sabemos que cerca del aeropuerto puede ser cualquier colonia que está muy habitada, pero si decimos cerca del aeropuerto aquí en Monterrey tiene otro contexto muy diferente. Entonces, también cambia, aún sin cambiar el lenguaje, con la percepción misma que se tenga de una ciudad, ¿no? Aunque se sepa de cuál sea. No, pero él cambia el lenguaje, porque como dice Ricardo, acá lo que hace la operación de Bellatín literaria siempre es vaciar de contenidos locales y nacionales y hacer una especie de literatura casi abstracta, diría yo, y absolutamente cosmopolita también, ¿no? Con personajes, con lugares que parecen chinos, con personajes japoneses, o sea, es una especie de deslocalización lo que él usa, deslocaliza, vacía, podríamos decirla. Dice, en una ciudad, ¿no? Como si fuera un cuento, ¿vieron un cuento? En una ciudad había, ¿no? Ese tipo de escritura usa Bellatín. Y es muy eficaz. A mí me gusta mucho, ¿no? O sea, deslocaliza. En ese sentido, es como que su literatura se postula en contra de los regionalismos y localismos. Muy militantes, ¿no? Sí. Gracias.